De alto cero voy para Marcané De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Llegué el camino de Pan y yo me quiero sentar En aquel troco que...